Ya tenemos la confirmación de que tenemos dos invitados que nos van a acompañar por la vía telefónica en esta edición de Hora 15 de hoy. Por supuesto, nos concentraremos en la situación postelectoral y de la crisis que envuelve a este proceso, porque así es como se debe de calificar, como en perpetua crisis. Así que vamos ya con nuestros invitados. En la segunda vuelta de las elecciones dos mil veintitrés, el análisis postelectoral. Y vamos a este análisis postelectoral y es que hay muchos temas que tocar. En este espacio seguimos conversando sobre el panorama postelectoral y a las seis solicitudes que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Tribunal Supremo Electoral. Ayer se suma hoy la solicitud de retiro del derecho de antejuicio a dos magistrados titulares, la doctora Irma Palencia y el doctor Maynor Franco y a un suplente Ricardo Cordón por presuntamente incumplir deberes y abusar de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución al permitir la inscripción de Manuel Valdizón. Ya se solicitó lo mismo en contra del registrador Ramiro Muñoz, por otro caso, en tanto que las audiencias de cotejo de actas se desarrollan sin contratiempos. Para conversar sobre este tema están con nosotros dos abogados y dos expertos analistas, el licenciado Óscar Morales, quien es además de abogado, analista político y abogado penalista, y se une también con nosotros el licenciado Osvaldo Enríquez, abogado, analista independiente y exsecretario privado de la vicepresidencia. Y por motivos de orden alfabético, porque no hay otro, empezamos esta conversación con el licenciado Enríquez. Por supuesto, a ambos les damos las buenas tardes y el agradecimiento por acompañarnos hoy aquí en Hora 15 por la vía telefónica. Licenciado Enríquez, ¿por dónde empezar? Empecemos por lo más reciente. Esta solicitud que hace, hay que decirlo, la Fiscalía de Asuntos Administrativos para retirarle el derecho de antejuicio a dos magistrados titulares y un suplente por haber permitido, de forma momentánea, porque hay que decirlo, la candidatura de Manuel Valdizón, que aspiraba a obtener una curula en el Congreso de la República. Esta candidatura estuvo vigente tres días, del 11 al 14 de marzo. ¿Qué nos dice de esto? ¿Qué nos dice del accionar del MP de hoy? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a la audiencia de las autoras unidas. Creo que la situación que está atravesando el país de incertidumbre, de temor, abarca también al Tribunal Supremo Electoral, que ha cumplido con su deber frente a la ciudadanía. La interpretación que puedan hacer para pedir el retiro de antejuicio por esa posibilidad de haber cometido delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, no es más, desde mi punto de vista, que una maniobra para seguir retrasando los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral del día 20 de agosto. Creo que es un irrespeto a la voluntad del pueblo de Guatemala, que ya decidió quién quiere que le gobierne durante los próximos cuatro años. Y entonces han planteado la estrategia de atacar al Tribunal Supremo Electoral por cualquier cosa. Ya no digamos por estos hechos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y incumplimiento de deberes, que son delitos graves. Entonces, atacar al Tribunal Supremo Electoral significa en estos momentos un delito de sedición. Creo que en lugar de ser ellos quienes imputen estos delitos al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, son ellos los que están cometiendo el delito de sedición al estar atentando contra el proceso electoral y principalmente con la decisión que tomó el pueblo de Guatemala de decidir quién quiere que sea que lo gobierne durante los próximos cuatro años. Gracias, licenciado Enrique. Licenciado Morales, yo quisiera también tener una lectura inicial de parte suya de lo que está ocurriendo con este tipo de acciones por parte del Ministerio Público en contra, esta vez, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Juan Carlos. Y buenas tardes, licenciado Walter. A su, a su, a su, a su televidencia. Mire, yo pienso lo siguiente. Nosotros ya sabíamos cómo venía el proceso electoral antes de la segunda vuelta marcada por una judicialización, digamos, antes nunca vista. Y obviamente todas esas acciones iban a continuar después de la segunda vuelta porque pareciera ser que es una estrategia para derrumbar todo el proceso electoral. Y cuando hablamos de todo el proceso, estamos hablando y viendo en particular los señalamientos que el MP ha hecho y ahora con esta situación de solicitar el antecuiso contra dos magistrados, tres magistrados, la renuncia de otra magistrada, el anuncio de una cuarta magistrada que también dice haber sido amenazada de muerte, la persecución contra los digitadores, los jefes, contra todo el proceso electoral, las impugnaciones. Todo esto forma parte de una lógica. Como bien decía el señor que me antecedió, responde a una estrategia de no validar finalmente el proceso electoral que como ya el pueblo se ha manifestado de manera contundente, es decir, no hay ninguna duda, no cabe la menor duda que la gente salió, votó y eligió, en este caso al doctor Arevalo. Y eso es, digamos, cuando uno analiza en términos generales todo el proceso, lo que está habiendo es una terquedad de gente que no está viendo lo que significa vivir en democracia, lo que significa el proceso electoral, que no respeta el voto y la soberanía radicada en el pueblo que la manifestó ante autoridades legalmente, digamos, instituidas. Y entonces uno dice, bueno, no podemos más que sorprendernos, tenemos que seguir vigilantes. Pero creo que hay una primera conclusión en este punto y es que la población no debe tener dudas de que lo que hay que pelear en las cortes, pues habrá que pelear en las cortes, que es la única manera, pero que también esto hay que pelearlo, incluso creo yo, en las calles, porque esta es una elección popular y el pueblo decidió, mandó, y ninguna autoridad, aunque instrumentalice las leyes, los procedimientos, o lo que usted quiera, no puede socavar esa voluntad. Esa voluntad está da, se tiene que mantener firme y habrá que hacer todo lo necesario para defender esa democracia. Licenciado Enríquez, al mismo tiempo que están ocurriendo estas acciones judiciales por parte del Ministerio Público, el cotejo de actas sigue sin problemas. Ya son más de 15 los departamentos que han ratificado los resultados del 20 de agosto, por lo cual al Tribunal Supremo Electoral no le debería de tomar muchos más días ratificar la victoria del doctor Arevalo en las urnas y otorgarle la credencial de presidente electo. ¿Usted ve que eso también podría estar amenazado? Bueno, pienso que el Tribunal Supremo Electoral se dio en la obligación de cambiar su actitud, de ser parte, digamos, del pacto de corruptos y orientó su trabajo correctamente de acuerdo con la misma ley del Tribunal Supremo Electoral, que es una ley constitucional, y la constitución política de la República. Pero más allá de la ley, está la voluntad del pueblo. Si el Tribunal Supremo Electoral, en los términos que establece la ley, no declara oficialmente electo al binomio de Semilla, estarían cometiendo una ingratitud con el pueblo, pero más allá de un delito. Entonces, no pueden retrasar la oficialización de los resultados para generarle a la misma población tranquilidad y que es un resultado producto de una votación ordenada, libre, justa, y que arrojó el resultado beneficiando al binomio de Semilla, como es el doctor Bernardo Arevalo y la doctora Karin Herrera. Así que estarían poniendo en alto riesgo y invitando a la población a reclamar en las calles el resultado oficial de estas elecciones del 20 de agosto. Así que yo diría que no deben de jugar con fuego el Ministerio Público haciendo este tipo de imputaciones, retrasando los resultados del proceso electoral. Pero lo pueden retrasar. Disculpe, disculpe, lo quiero interrumpir porque mi pregunta es, ¿lo pueden retrasar? El retirarle el derecho de antejuicio a un magistrado, sea titular o suplente, no es un proceso inmediato, licenciado Enríquez, es un proceso que toma su tiempo. ¿Tienen el poder de retrasar la oficialización de estos resultados? No, no deben retrasarlos. Ya el pueblo de Guatemala está esperando con ansiedad la oficialización de los resultados y ellos, independientemente del cargo que ostentan ahora, se deben a la voluntad del pueblo de Guatemala. No solo cuando dijeron los diputados que los eligieron a ellos como magistrados, sino porque tienen un mandato popular que cumplir y es entregar oficialmente los resultados de la elección del 20 de agosto. Licenciado Morales, yo quisiera ahondar en ese tema, pero lo haremos después de la pausa. Le pido de favor tanto a usted como al licenciado Enrique si se pueden mantener en la línea telefónica para poder seguir ahondando.